Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. ¡Woohoo! Iniciamos Trescena. Hoy es UNO-OC y este es un Agualito. Es el día de la justicia divina. Su animal, el perro. En el UNO es momento de trabajar, el sentirnos y el vernos como unidad. OC nos invita a tomar nuestro divino lugar, ese que nos corresponde por derecho divino. Y es importante el estar observando si realmente estamos en nuestro lugar, porque muchas veces hasta lo decimos. Es que soy la mamá de mi mamá. En ese momento no estamos en nuestro lugar. Estamos tomando un lugar que no nos corresponde y al mismo tiempo estamos quitándole un lugar a alguien. Y esa persona también está donde no le corresponde y así sucesivamente. En el momento que nosotros empezamos a acomodarnos, también ayudamos a los que nos rodean a tomar su lugar. Así que observemos en dónde estamos parados, porque tenemos trece días para hacer los movimientos necesarios para estar observando y también para abrirnos a la justicia divina. ¿Y por qué no le preguntas a tu corazón? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?